Se largó la lluvia fuertísimo acá en Santiago, jueves 22 de junio 8.43 de la mañana y están las calles inundadas, inundadas, así que bueno ya llegaron al trabajo algunos, los otros van a tener que hablar con su jefe para que entienda y salgan, los que tienen que hacer trámites salgan muy 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 temprano y con botas, porque de verdad que está complicada la lluvia, está complicada, era necesario sí, era necesario pero está complicada y esperemos que la lluvia se lleve todo lo malo, por favor todo lo malo y que de paso llueva harto en la moneda y en el Congreso y en el Poder Judicial, para que se lleve todo lo malo, para que se lleve toda la mierda, ya, para que esta lluvia lleve todo lo malo, todo, 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 aunque caigan no sé cuánto, no sé cuánto, llueva mucho, espero que limpio una vez por todo este país, que estén viendo, hasta luego.